3. Terelu Campos duramente al hijo de Carmen Borrego y estalla una nueva guerra. Terelu Campos ha lanzado duras críticas hacia el hijo de Carmen Borrego, desencadenando así una nueva guerra en el ámbito mediático. 4. La polémica surge a raíz de una entrevista concedida por Terelu en Telecinco el pasado viernes, donde reveló algunos detalles sobre las primeras 24 horas de su hermana Carmen en España y expresó su preocupación por su bienestar. 5. En el plató de, de viernes, Terelu fue cuestionada sobre los posibles motivos que llevaron a su sobrino, José María Almoguera, a hablar públicamente sobre su propia madre de una manera controvertida. 6. Sin rodeos, Terelu expresó su opinión de manera contundente, sugiriendo que la motivación principal detrás de la entrevista de su sobrino fue el dinero. 7. Creo que lo hace por dinero y si no hubiera hablado de su madre, poco interés económico tendría esta exclusiva, afirmó Terelu durante la entrevista. Con estas palabras, dejó claro su punto de vista sobre la situación, insinuando que la búsqueda de lucro sería la única razón para hacer públicos ciertos detalles sobre la vida privada de su madre, Carmen Borrego. 8. Las declaraciones de Terelu han generado un gran revuelo mediático y han avivado las llamas de la controversia en torno a la relación entre Carmen Borrego y su hijo. 9. Mientras tanto, el debate sobre la ética y los límites en el periodismo del corazón sigue siendo objeto de discusión en los medios de comunicación y entre el público en general. 7. Mientras tanto, el tema de laneck y los límites en la nervisa constitucional. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.